Le tuvo que haber dicho por supuesto que me está mandando el calendario. ¿No se lo mandó? A mí sí, pero ella le dijo un poquito de que la sigan a la ropa. Aquí está que mañana viene esa casa no para mañana. Pero que no se lo entiende. Si no viene el boleto, si vamos a seguir a ponerla en la ropa, vamos a ver que se contó así. Porque hace un mes no me vinieron hace dos tampoco.